¿Cómo los mexicanos juegan con la muerte? Es primera vez que voy a hacer algo parecido a esto Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y hoy estoy súper feliz porque voy rumbo, voy camino A buscar cositas para armar mi primer altar aquí en México Y bueno, la verdad ustedes notarán que tengo en la cara así un poquito Como, no sé, como un media Ustedes notarán que tal vez tengo en la cara así como un poquito desanimada Pero bueno, no se preocupen por eso Oye, me necesito tal vez un poquitito enferma por el cambio de clima acá en México Pero bueno gente, aquí empezamos Hola Gise ¿A dónde vamos Gise? A comprar tus cosas Pero envíe hacia la cámara A comprar tus cosas porque finalmente te decidiste hacer tu altar Ya yo compré mis cositas Ahora vamos camino a comprar las tuyas Así que bueno, vamos a ver cómo nos va Eso Y bueno pues como ya vieron, hoy me están acompañando a mí Porque no me siento muy bien Y no puedo andar sola Y otra cosa que tengo que comentarles es que estamos aprendiendo a utilizar el metro de la ciudad de México Y siempre lo decimos en este mismo tramo No, es que tengo que decirlo porque estoy feliz Gise Entonces hoy vamos a ir a buscar las cositas Allá en el centro Vamos primero que todo a comer algo porque no hemos desayunado Es muy temprano en la mañana y hace hambre Pero bueno, vamos camino rumbo al metro Bueno gente, aquí estamos ya bajando y corriendo porque parece que está chispeando Al parecer va a llover No trajimos para agua gente No trajimos para agua, pero me lo traemos abriguito Entonces nada, vamos a ver qué tal Y ojalá no nos mojemos Porque la última vez Esto fue muy feo Enfermamos Horrible Cuando nos mojamos grabando en el desfile de las Catrinas Que no hemos subido todavía el video Pero estaría bueno subirlo para que la gente vea pues el sacrificio que hacemos Vamos a subirlo mañana entonces ¿Tú eres? Trato, trato 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 Eso Mañana señores Mañana Dos Oh ya Wow Wow Y dice ¿Qué pasa? Hey, que rápido es Deme dos Y dice la Naya ya tenía lo único y me quedo esperando así Y ella como Como que ya vete pues Ya tenía la belleza Oigan y hablando acá, conversando un poco acerca de esta tradición mexicana tan importante La verdad en nuestro país no existe algo como eso Y hemos pasado un par de semanas aprendiendo, instruyéndonos Como para entender cómo funciona esta tradición y sobre todo para valorarla muchísimo Y pues la verdad ha sido algo impresionante y algo grande para nosotras Por ejemplo, Giza ya se había decidido hacer su altar Ella realmente dijo no, yo siento en mi corazón que debo hacer mi altar Y ella ya lo había armado y todo eso Yo la verdad, yo tomo un poco más de tiempo Me cuento la palabra porque siento que es una parte que a todos como por primera vez nos cuesta un poco Porque no es fácil compartir pues algo tan delicado y algo tan íntimo digamos Bueno gente, hemos llegado a la estación de salto del agua, pero estamos confundidas No sabemos por dónde hay que salir Ahí va Giza, que está dirigiendo este barco ¿Verdad Giza? Me lo voy a hundir Este barco se hundir Porque Giza está más perdida que yo Finalmente aquí estoy Giza le quiere quitar la comida del señor Buen provecho amigo Oiga acá vamos a llegar al lugar de los hechos y bueno yo voy a pedir lo mismo de todos los días ¿Qué es lo que pide? ¿En serio Catherine Boy? Sí Yo también voy a pedir lo mismo ¿Viste? Eso es mío Oh my gosh Wow gracias Uy Aquí alguien ya está comiendo Yo acabo de terminar mi comidita Miren eso como quedó Oh my gosh Y el plato de Giza ya se lo llevaron Pero bueno vamos a seguir porque el día es corto y hay muchísimo por hacer y muchísimo que hacer Bueno gente acabo de llegar a un puestito para comprar algunas cositas para preparar mi altarcito de muertos Ustedes saben que es la primera vez que hago esto mi altar pues va a ser algo bastante sencillo Pero sí quería como que honrar la memoria de mi papá Entonces nada vamos a comprar algunas cosas para ir preparándolo ¿Te ponen siempre como muchas cosas de dulce o es si le gustaba o no al disculpa? Exactamente es algo que le gustaba algo ¿Estas que son el disculpa? ¿Gomitas? ¿Gomitas? Ajá Sí, si quieres me vean de esto como esto así Sí, está bueno Miren esto que me encontré acá gente Es como una... no sé si es de chocolate Pero me sorprende mucho que tenga hasta los ojitos allí Está súper... ¿Esto de qué es esto? No lo tengo Este es de chocolate blanco ¿En cuánto tiene esto? Ah, 15 pesos Me la da por favor A ver, miren este adornito que está aquí ¿Qué te parece? Bueno ahí dice que tiene una soda mirinda La verdad en Panamá llegaron a existir las mirindas Estoy segura que mi papá se tuvo que haber tomado algunas de ellas Entonces vamos a ponerle esto también en su altar Como este que es el papel picado Sí ¿Para qué se usa el papel picado? Ok, cada color trae una figura referente a los muertos Ya por ahí Ok, perfecto Entonces vamos a llevar un papel picado Para darle más color al altar Al parecer también es súper importante que el altar lleve algunas flores Entonces ahorita me van a mostrar, me van a explicar un poquito cómo funciona esa parte de las flores Estos son los colores tradicionales del Día de Muertos Morado, naranja, el amarillo y el amarillo como el sempasuchi Exacto, como el sempasuchi Yo creo que me quedaría con el naranja, el morado y el amarillo Sí, yo me quedo con eso Pues es para dar más color Entonces vas acomodando ya sea que le pones un ataúd, le pones las flores Y así vas complementando a tu altar Exacto Dependiendo de lo que les gustaba a la persona Es lo que se le pone Por ejemplo, aquí es tradicional los tamales Este es un tamal Este es un tamal Miren esto gente, un tamalito Ahora sí, yo acabo de comprar algunas cositas Aquí están otras, ya las tengo Gracias Otras ya las tengo en la casa Entonces voy a complementar lo que ya tengo ahí guardado Con estas cositas que compré Y bueno, ahora sí vamos a preparar ese altar En honor a mi papá Gente, aquí acabo de frenar en un puestito de frutas Porque a mi papá le gustaban muchísimo las manzanas Ahora les voy a comentar y les voy a compartir un poco acerca de eso Pero bueno, voy a llevar algunas manzanitas para su altar Bueno gente, ya llegué a la casa Y traje las cositas pues que pude comprar en el mercado Para armar el altar a mi papá Y bueno, yo ya como que empecé un poquito acomodando algunas cositas y así La verdad se me ha hecho un poquito complicado Porque es primera vez que voy a hacer algo parecido a esto Algo como esto Es mi primera experiencia haciendo un altar para Día de Muertos De hecho es un altar bastante sencillo, bastante pequeño Bastante humilde diría yo Pero creo que con el sentimiento que lo estoy haciendo Pues definitivamente que vale la pena Y yo espero que ese sentimiento se eleve hasta la casa del rey Allá donde vive ahora mi papá Entonces lo que he entendido y lo que he aprendido Acerca de esta tradición tan personal, tan mexicana, tan familiar Es que el altar debe llevar ciertas cosas que le gustaban A la persona que estás honrando para Día de Muertos Y bueno, yo conseguí algunas cositas Mi papá era una persona bastante alegre, bastante feliz Le gustaba la fiesta, le gustaba ver a todo mundo pues alegre, feliz, contento, sin preocupaciones Entonces conseguí algunas cositas comestibles Como dulcecitos, cosas con azúcar, el tradicional pan de muerto Pues obviamente va en todas las ofrendas El pan de muerto, algunas velitas o veladoras como le llaman acá Y también estoy agregando a esta ofrenda algo muy bonito que ya les voy a mostrar Es esta artesanía que ustedes ven aquí Un seguidor me la regaló con mucho cariño Y yo desde el momento que la recibí la guardé así con todo mi corazón La guardé muy bien Y hoy tomé la decisión de agregarla a la ofrenda de mi papá No sé por qué cada vez que la veo me hace sentir como en familia Como que estoy segura, como que no sé Entonces creo que esta va a encabezar esa ofrenda Y la voy a colocar justo aquí A ver, como pueden ver yo ya tengo algunas cositas Arregladas, acomodadas aquí El papel picado Que es un tradicional papel de acá de México Lo utilizan para diferentes actividades o festividades En este caso pues para el día de muertos Que a diferencia de nosotros en nuestro país Acá en México el día de muertos es una fecha para pensar en ese ser querido Para que esa alma venga y se una una vez más con nosotros Que estamos acá en vida, en la tierra Pero en Panamá es distinto En mi país normalmente el día de muertos Las personas salen al cementerio Le llevan flores a sus muertos Limpian las tumbas Y están allí un tiempo, ¿no? Sin embargo, al llegar a México Para mí fue algo demasiado así como Wow, día de muertos Porque se meten muchísimo más Es como una fiesta Es una fiesta muy respetable Una fiesta para honrar a ese ser querido Y otra cosa que he aprendido aquí en este país Es como los mexicanos juegan con la muerte No sé si sea la palabra indicada Decir juegan con la muerte Pero es como entiende el mexicano Que la muerte forma parte de la vida Y obviamente muchísimos de nosotros Pues nos sentimos muy sentimentales Al recordar a nuestros seres queridos Que ya no nos acompañan Pero también es celebrar la vida Celebrar la alegría Que esa persona pasó por este mundo Cumplió su cometido Y ahora descansa en paz Entonces por eso se hacen estos altares Por eso se utiliza la flor de Senpasushi Para que ellos encuentren el camino Hacia nosotros Y luego puedan volver Es la verdad Una tradición demasiado hermosa Demasiado bonita Y estoy tan agradecida De poder formar parte De esa cosa tan bella Y tan íntima En este preciso momento de mi vida Por acá tengo unas velitas Que también conseguí para papá De día de muertos Y ustedes pueden ver Hasta en el diseño Como no se ve algo tenebroso No parece algo doloroso Sino de alegría Para que nuestros muertos Se sientan contentos con nosotros Y estas las vamos a colocar No sé Por aquí tal vez Y por aquí pues también conseguí Esta bandejita De comidita Decidí agregarla a la ofrenda Porque estoy segura Que a mi papá le hubiese encantado Probar esta comida tradicional mexicana Esta apenas la vi Me encantó De hecho porque cuando la vi Pensé Oh wow que alegre Que divertida se ve Hasta tiene ojitos Entonces como mi papá Era una persona demasiado feliz Pues definitivamente Este es para él Y bueno Ya terminé mi altar De verdad como les comenté Algo sencillo Bastante humilde Pero con muchísimo sentimiento Y muchísimo corazón Estoy feliz De formar parte Hoy en día De esta tradición tan hermosa Y yo De verdad Que voy a esperar Que el alma de mi papá venga Acá donde estoy yo A acompañarme un poco Lo importante es que siempre estén presentes Con nosotros En nuestros corazones Porque cuando ya Dejan de estar allí En el corazoncito Y dejan de estar en la mente Entonces En ese momento Si se mueren Así que Bueno Ahora solamente me falta Colocar La fotito de mi papá Pero Quiero mostrarles Como quedó Mi humilde altar Amén Esto es todo por hoy Espero que hagan disfrutado muchísimo este video Y sobre todo que hayan entendido un poco de esta tradición mexicana tan bonita Que siento que vale la pena que el mundo entero la adopte Y aprenda esto tan hermoso de este país llamado México Yo soy Catherine Boyce, estoy demasiado feliz Que tienen la oportunidad de celebrar este día aquí en este país tan bonito Y les mando un pésame, pero también un abrazo muy grande lleno de alegría Y lleno de felicidad a todas esas personas que hoy celebran a sus muertos Que recuerden siempre que no mueren hasta que lo olviden Y a todas las personas que quieren aprender un poco más sobre esta tradición Les recomiendo ver la película Coco Nada, es una película que a mí me ayudó a comprender muchísimo sobre esta costumbre mexicana Y quiero que sepan que antes, cuando no conocía yo nada sobre esta cultura Sobre estas costumbres Yo hasta le tenía miedo a esto A esto le tenía miedo Porque decía, wow, una carabela, eso es muy raro No, 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 eso es la muerte y todo eso Pero ahora que me he podido como que meter muchísimo en todo esto En todo lo que tiene que ver con México a través de viajar por todo este país A través de cada uno de los videos que hago para ustedes La verdad es que respeto tanto a esta gente Respeto tanto estas costumbres Respeto tanto cada una de las cosas que hacen Porque todo tiene un porqué y una razón Un beso, un abrazo Y nada, hasta aquí el videoblog de hoy Espero que lo han disfrutado Por favor, compartanlo con algún amigo o algún vecino Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Estoy subiendo videos de toda mi experiencia aquí en México Y denle click a la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar Si subí un nuevo video Los amo demasiado Aquí abajo en la cajita de información Les voy a dejar el video que subió mi compañera Jice También un video muy íntimo acerca del día de muertos Entonces pásense por allá Y ahora sí Bye, bye